Nuestra gente, como siempre, es un privilegio poder compartir juntos en Raw Report. Esto es Lucha Libre Online y obviamente decir Lucha Libre Online es decir Facebook Live o Facebook Live es decir Lucha Libre Online. Aquí estamos y vamos a arrancar con esta edición de Raw Report. Yo creo que el Raw Report de esta noche rumbo a Money in the Bank era muy importante. El regreso de AJ Styles muy bueno. También yo creo que se concentraron esta noche en dar buenas luchas. Ya yo les había dicho a ustedes que durante esta situación de la pandemia del coronavirus yo no iba en los segmentos a criticar la lucha por el asunto de que no hay público, el riesgo que toman los luchadores. Ya eso lo habíamos hablado. Pero, wow, esta noche tengo que decirlo, o sea, es muy importante que cuando uno ve las cosas, unas cosas bien hechas, yo pueda decir, como lo dije hoy, Hugo likes Raw. Le gustó a Hugo Raw. Circunstancias que no son las más fáciles. Trabajar bajo esta situación cada vez que tú sales de tu casa. O sea, el riesgo que tienes que tomar en el vuelo, vas a quedarte en un hotel esa noche, vas a tomar un taxi o un Uber, la puerta del taxi, el cuarto donde te quedas en el hotel. O sea, hay tantos riesgos y tanto el luchador como la luchadora, como los productores, camarógrafos, todos los que forman parte de esta producción de esta noche se merecen un aplauso de nosotros. Y me sentí bien en decir Hugo o Hugo likes Raw, porque hay que dejarles saber a los luchadores especialmente y a la producción de que cuando se hace algo bien lo vamos a decir. Y los titulares de esta noche, AJ Styles, regresa en grande y no solamente regresa, triunfa y va a Money in the Bank. La promo de Rey Mysterio casi me hace llorar y vamos a hablar un poquito más sobre esto. Cuando estás en el lugar donde yo estoy, que ya he anunciado mi retiro, prácticamente la entrevista de Rey Mysterio nos habla que también ya está él pensando en el retiro. Drew contra Murphy, tremenda lucha, la madre de los machetazos. Atengana, me gustó, sólido y el final, les soy honesto, yo no vi venir ese final. O sea, le ganó a Murphy y pensé que iba a terminar con Drew en el centro. Y luego el ataque del Monday Night Messiah, Seth Rollins, bien hecho en el sentido de que logra escaparse el campeón. No destroza, retador, porque entonces para qué tú vas a ver el domingo Money in the Bank? Pero queda el malvado, el Monday Night Messiah queda en pie de guerra. El campeón está listo, la batalla está lista para Money in the Bank. Muy bueno, muy bueno. Y entonces hay que decirlo, Hugo likes Raw. A Hugo le gustó Raw y esperamos esta noche hablar de esto. Ya mismito vamos con los comentarios. Quisiera tener por aquí algo, mi socio Javier González me escribió esto y dice ya Ricochet y a Cedric Vince les perdió la fe. Este es un comentario de mi socio Javier que lleva años en el mundo de la lucha y en mis producciones. Entonces, cuento mucho con sus ideas también porque vibra de emoción con la lucha, se goza esto, lo estudia. Y fue la nota que me puso Javier González. Ya Ricochet, te lo voy a leer tal y como lo puso. Ya Ricochet, Vince le perdió la fe y a Cedric también. También me gustó el toque que le dieron enseñando lo de Money in the Bank como tal. Ustedes saben que en esa parte no estoy contento de que ya se grabara, pero estamos hablando de esta noche, de esta noche Raw. Y creo que es importante decirlo cuando las cosas están bien, están bien. Hugo likes Raw. Ese fue el encabezado. El encabezado fue ese. Así que muy contento de que esta noche podemos hablar de algo bueno. Y yo creo que tenían que hacer algo bueno. Yo creo que hacía falta, aunque sabemos que nos toca todavía NXT el miércoles y el viernes es SmackDown, pero Raw es Raw. Y cuando Raw comienza débil, no ayuda en nada a NXT y menos SmackDown. Le recuerdo a toda nuestra gente, todavía está la subasta en 600 dólares y un poquito más de 600 en la oferta dada. Ahora mándanos en un inbox. Ahí está. Estamos hablando de 21 figuras, 21 figuras, todas en su estuche, todas de coleccionistas. Además de esas 21 figuras, el libro autografiado de Hugo Sabinuch a Tanga, la ring de tentaciones. Le pido a mi pana, Carlitos de las Voz Cabreras, que haga un video personalizado para el ganador o la ganadora y un video también de este servidor. Y lo que se recauda totalmente, porque el costo de enviarlo, el manejo y franquillo, o manejo, ¿cómo es que se llama? Manejo y envío, el costo lo voy a pagar yo también. Así que la persona que gane la subasta solamente paga por la subasta. Y la mitad de la subasta, lo que se saque, va para los 10 comedores en la montaña de Honduras, los niñitos que necesitan de esa comida. Y la otra mitad va para la ciudad de Panamá, las confinadas en la cárcel de mujeres en la República de Panamá, en Ciudad de Panamá. Así que ayúdanos y que Dios me los bendiga. Hoy otro pastor amigo mío, Carlos Rivera de Orlando, me mandó otra ofrenda para que le añada a lo de los niños para Honduras. Así que aquí estamos. Quería comenzar con ese comentario. Y entonces yo creo que lo que vamos a hacer es que vamos rápido con los comentarios de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Esto es Lucha Libre Online, Facebook Live y decir Facebook Live, es decir, Lucha Libre Online. El hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich, desde New York City. Dios te bendiga. Vamos con sus comentarios. Déjame ver quién tenemos por aquí. Cristian Pérez, qué noche tan fenomenal. Ya era momento de ver a AJ Styles nuevamente en la foto importante. Álvaro Rodríguez, Hugo, ¿es posible ver a tu ídolo, el niño hamburguesa en la WWE? Mira, nada es imposible. Todo depende cómo tú lo trabajes, cómo tú lo trabajes. Los gorditos siempre han sido exitosos en WWE. Si hay, si hay una buena historia. Israel Alexander, Carpio, Aguilera, Huguito. ¿Por qué no vender a Rawlings como un rival que tal vez derrote a Drew, aunque no lo derrote? Oye, pero yo no veo mal lo que pasó esta noche. Estaba viendo a su discípulo Murphy. No interviene en la lucha y al final hay el ataque sorpresivo. Yo creo que es muy buena onda. Obviamente hay que cuidar, hay que cuidar a Drew porque ya Seth, ya está hecho. Lo que pasa es que los ratings han estado malos y hay que hay que provocar que el público se enamore del producto. Y yo creo que lo hicieron muy bien en esta noche. Juan Pablo está con nosotros. César Samarripa. ¿Qué le espera Ricochet? Wow. No puedo concebir que luchadores tan buenos como Ricochet estén en esta situación. Económicamente, te lo puedo decir, económicamente está muy bien con el contrato. Pero el talento de él lo están desperdiciando. Y Ricochet te da el máximo. Y lo están desperdiciando. Bueno, Rubén Rodríguez, Edge y Orton, la próxima semana. ¿Será que veremos otro combate en Somerset? Bueno, yo te digo algo. Sin público, el Resume de 36 se dieron hasta por debajo de la lengua. Y con solamente tú escuchar el nombre de Edge y de Viper Orton por la semana que viene. Mira como yo lo veo. Lo veo como, wow. Domingo, Money in the Bank. Y ya el lunes, mensaje subliminal, Edge y Orton. Me gusta. ¿Sabes por qué? Porque eso fue parte de la clave del éxito enorme de la WWE. Saber manejar, manejar las historias y las atracciones. Mi pana, Yamil Rivera. Saludos, saludos, Hugo. Bendiciones siempre. Un buen rock. Estoy de acuerdo contigo. Yamil fue quien me vendió las 21 figuras para esta subasta. Yamil es un fan puertorriqueño que ama la lucha libre y respalda todas las empresas que van para Puerto Rico. Y es 100% un gran fan. Y le agradecemos muchísimo que siempre nos respalda. Francisco Dragón Aramburo. Saludos desde Mazatlán, México. ¿No crees que fue muy rápido y apresurado el regreso de Edge después de cómo terminó con The Undertaker? No. Y te voy a decir por qué. Porque si tú hubieras suscrito a Lucha Libre Online en YouTube, pudieras tener ya la respuesta a eso. Era aparente que iban a tardar un poco más en el regreso de AJ Styles. Pero los ratings bajos obligaron a que hubiera cambios de planes. Lo otro es, querían asegurarse de que este Money in the Bank tuviera atractivos. Y ustedes ya saben que, lo hemos venido diciendo, las estelares se grabaron. Así que, si tienes eso en mente, entonces AJ Styles tenía que aparecer hoy. Porque, si no, ¿cómo iba a aparecer en la lucha de escalera? O sea, tenía que ganar hoy el Gauntlet Match o la ruleta rusa para que esto sirviera de poner este rompecabezas, armarlo. Pero hacía falta AJ Styles. Y recuerda, viene no de un desastre de lucha, viene de una película con The Undertaker que, o sea, no creo que hace daño apresurar su regreso. Creo que le da más vistosidad al producto de Raw y, sobre todo, a lo de Money in the Bank. Porque lo demás no lucía tan bien para Money in the Bank. Joel Moran. Hola, Hugo. Buenas noches. Bendiciones. Drew versus AJ Styles. ¿Para qué emocionarse si bien los creativos pueden que hagan una mala storyline o no dejar que luchen el tiempo suficiente y bien quitarles parte de su arsenal? Pero recuerda que estamos hablando de Money in the Bank, Drew, y Seth, The Monday Night Messiah, Rawlings. Estamos, perdóname, estamos hablando de Drew con lo de Monday Night Messiah, lo de Rawlings. Te voy a hablar después de esto. Yo creo que cuando tú tienes una posibilidad grande de ver con empuje a un campeón como Drew, que la gente tardó 10 años en verlo, llegar al cinturón, y luego tú tienes a un hombre que fue baby face, que fue parte de The Shield, y ahora es un rudo. Esto es como si tuviera un culto, apoderarse de las mentes de sus discípulos, y entonces tienes la oportunidad de enfrascarlos en una lucha por el título. Creo que es buenísimo para Drew específicamente porque en estos momentos de bajo ratings le da un gusto a la gente ver a esto de lo que es el Mesías del lunes por la noche y el campeón Drew. Lo que pueda pasar después con AJ Styles, mira, sería fantástico, pero no me gusta hablar de un futuro porque primero AJ Styles entra a la historia por la lucha de escalera. Y aunque sabemos que ya la grabamos, si te hablo de esto, estoy yendo por encima de lo que debe ser el concepto que esas luchas serán el domingo, aunque ya se grabaron. Bueno, Jonathan Sánchez dice, aburrió. Mira, hoy yo lo puse Hugo Likes Raw, hoy puse que me gustó y aquí mi amigo dice que lo aburrió. Oye, Randy Vásquez, estoy de acuerdo contigo. Liv Morgan sigue mejorando. Gran lucha. Ahora, te doy mérito por tu comentario. Yes, estoy de acuerdo contigo. Liv Morgan está mejorando. Oye, pero si tú no mejoras contra esa campeona, la Reina Charlotte. La Reina Charlotte para mí es sinónimo de garantía en el espectáculo femenino. Buenísima. Y me gustaría que hubiera un push más grande también para Asuka. A mí me está gustando muchísimo lo que está pasando. Asuka le ha metido sólido a su estilo. O sea, yo veo fuerte lo que podemos esperar. Y la parte estelar de lo que se está vendiendo con Becky the Man también ahora en películas y otro más. O sea, se está agrandando esto y hay una posibilidad grande. Está Mandy Rose por otro lado con otra historia. Sí, hay muy buenos talentos. César Samarripa. Saludos, Mauricio Marquez. Huguito, saludos de Honduras. Bendiciones. Me gustó, Ro. ¿Y qué espera de Liv Morgan cuando enfrentó a... Cuando... ¿Qué espera de... Cuando enfrentó a... Ah, ya lo pone. Ya hice el comentario. Hay talento y estoy de acuerdo que sigue mejorando la Liv Morgan. Nelson, Nelson, David. El final de Seth y Drew reforzó más la rivalidad. Exacto. Porque dejó claro que con Seth, The Monday Night Messiah, tú no te puedes confiar. Pero también que el campeón de la WWE está listo. Entonces nos presenta el bien contra el mal y la cita del... del domingo. ¿Quién va a ganar esa lucha? Esa es la expectativa. Juan Sánchez Liera. Saludos desde Tijuana. Huguito, gracias. Esa gente de Tijuana cada vez que ha ido a narrar lucha. Qué lindo es. Además que el dueño de Crash... Uno de los dueños de Crash me invitó y fui a ver el partido de fútbol cuando estaba yo allá. Así que le he pasado muy bien en Tijuana. Ricardo Miño Valencia. No hay más gente a quien dar oportunidad. AJ y Misterio, en serio. Oye, Ricardo. Tú sabes cómo se mueve esto. Con esto de las limitaciones que hay. Y con tan difícil aspecto creativo que hay. ¿A quién tú puedes rápidamente subir en los tiempos donde el rating está más por el piso? Créeme. Esto no es fácil, compadre. ¿Quién más? Ahí hay oros. Feria. AJ Styles ganará el contrato para preparar el feudo. Por otro lado, me encantó el desempeño de Liv Morgan. Mira, muchos comentarios positivos de Liv Morgan. Claro, ayuda mucho que sea una niña preciosa. Edwin López. ¿Cuándo vuelve el campeón del pueblo? Bueno que tú lo preguntes, porque hemos estado hablando. A Brock Lesnar lo critican y todo. Pero cuando sale el campeón del pueblo, Brock Lesnar, los ratings suben. Los ratings suben. También el gran luchador peruano, Otto Vidal, que ahora es padre. Está ahora cambiando pañales. Te bendigo a ti y a tu hermosa esposa y a tu baby. ¿Quién más? Daniel Rodríguez. Huguito, una pregunta. También ya grabaron las luchas por los campeonatos como Drew vs. Rolling. Lo que se nos comentó a nosotros fue solamente la de la escalera. Y se está hablando de que wow, que si brutal, que una joya de película y todo. Mira, yo casi no quiero ni hablar de esto porque es que me enoja que el evento estelar no le dieron la oportunidad de ir en vivo. Mira, es que te lo digo. Tiros de helicóptero se pudieron haber hecho, aparte de los drones y todo lo demás. Había la oportunidad de hacer algo rico, sabroso y se fueron por la película. Luis Arriaga. Saludos, Hugo, desde Francia. EJ Styles is back. Mucha gente contenta de que esté de regreso y yo estoy contento. Mira, las cosas cuando se hacen bien, producen buenos resultados. Cuando te juntas con buenos talentos, el buen talento contagia a los camerinos, pero los contagia en excelencia. Y yo creo que EJ Styles es de esos hombres. Steven Medina. ¿Cuándo regresa Edge? ¿Ya lo anunciaron? La semana que viene, compadre, regresa Edge en The Viper. Orto, Shao Kahn. EJ Styles is back. Brian Vega, opinión. Street Profit versus Viking Raiders. Fue muy buena lucha. Cada día me sorprende más el performance de Ibar. O Ibar, perdón. Manuel Ábalos. Huguito, una oración por mi primo Francisco Sánchez que perdió a su papá. Wow, estamos contigo en nuestra oración. Padre amado, yo te presento a Francisco Sánchez, a toda su familia, en esta pérdida irreparable de su progenitor, de su padre, Señor. Que tú seas Jehová Shalom, el príncipe de paz en esta familia y en tu nombre, Señor Jesús, yo lo bendigo. Amén. Manuel Sancion. ¿Qué le espera a Roman Reigns? Así como hablamos del campeón del pueblo, regresar por los ratings, Roman Reigns tiene controversia, pero también jala bien. Recuerda que tú lo has utilizado como parte de The Shield. La gente le gusta las buenas historias y las historias sentimentales y en este momento, esta es una historia que provoca unos buenos videos, porque esta es la realidad. No pudo estar en WrestleMania 36, su salud en peligro y luego no estuvo mal, porque tanto Brock Lesnar como él no se equivocaron. Había un empleado enfermo de esta epidemia y después nos enteramos que también la esposa de Roman Reigns están esperando gemelos. Entonces, de momento no puedes luchar porque estás en un ambiente donde puede peligrar tu vida. Están grabando en el Performance Center y al no estar tú ahí, pues prácticamente no hay nada de historia con Roman Reigns. Una situación muy peligrosa. Lo otro es que lo admitan o no, Roman Reigns tiene sus fanáticos y hay gente que dice si no está viendo el mío. O no va a salir la mía, yo no veo el programa. Ustedes saben que hay fanáticos así también. O por lo menos te impulsa a verlo. ¿Quién más tenemos? Iñaki Martínez. Hugo, ¿no crees que sería interesante ver a un Ziegler Hill traidor versus Drew por el WWE Championship? Sería fantástico. El problema es que nunca le dan el push suficiente a Ziegler para crear esto. Mira qué bien salió en la historia de Mandy, de Otis, de Sonia, porque le dieron la oportunidad de ser lo que él es, un villano, un co-protagonista. Pero si tú no le das esa historia, ¿de qué sirve que lo pongas contra Drew por el título si no hay una buena historia? Diego, ¿es cierto que EA Sports está trabajando en un videojuego de WWE? Está ese artículo aquí en Lucha Libre Online para que tú te enteres. Nicolás Ramos. Hola Huguito, ¿podría pedirle una pequeña oración por mí que estoy pasando por un momento difícil? Seguro que sí. Esta es tu casa, mi brother. Para Nicolás Ramos, yo te voy a decir que cuando tú abres la puerta de tu corazón a una oración, no es el hombre el que ora, sino que cuando dos o más, dice la palabra, nos ponemos de acuerdo. Yo me pongo de acuerdo contigo, Nicolás Ramos, en el nombre poderoso de Jesús, que ese Dios que tanto nos ama, que ese Dios te bendiga y que en este momento difícil que estás atravesando, Nicolás Ramos, que la mano milagrosa de Dios te toque en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Álvaro Rodríguez, están perdiendo talento con Buddy Murphy. Deberían darle más protagonismo. Oye, perdona que te diga esto, Álvaro, pero está en la estelar contra el campeón. Ganarle no puede, pero mira donde estaba antes a donde está ahora. Murphy antes era un buen talento, que solamente los que siguen de cerca la buena lucha sabían quién es. Ahora, hasta el que no sabe mucho de lucha, sabe que Murphy es uno del grupo del Mesías de los lunes por la noche, discípulo, se puede usar la palabra, y se le ha dado la oportunidad para que brille. Oye, claro, tú no vas a pretender que le gane al campeón. Oye, pero lo estás poniendo a representar a Rawlings y el campeón le dio muy buena lucha y se activa. Todo en la vida tiene su tiempo. Perder Murphy contra Drew no le hace daño. Es exposición. Ahora sí hay que buscar en el futuro cómo se le arma una historia donde ahí gane Murphy. Claro, no va a ser contra Drew todavía. Eso no quiere decir que en un futuro no lo veamos en ese plan, pero por lo menos en este momento hay que cuidarlo. Pero lo de hoy estaba muy bien. Déjame ver quién dice aquí. Axel Raviro Hugo. ¿Qué pasará con Bobby Lashley? Fíjate, aunque no esté sonando mucho, yo prefiero más lo que estoy viendo ahora que esas negativas historias creativas. Y la gente quiere ver a Lashley y luchar. Y yo insisto, Lana es una buena villana, pero la historia que le dieron los creativos, eso era horrible. Horrible, horrible. David Jaramillo Hugo. Saludos desde Medellín, Colombia. Me gustó este rol. Sólido, luchísticamente hablando, aunque se debe criticar a la WWE ya que abandonaron por completo los títulos Midcard, tanto el Intercontinental como Estados Unidos. Ni se defenderán en el Pay Per View. No hay historias que los involucren. En este momento no sueñes con esas historias porque si es lo otro y no lo han podido desarrollar. Imagínate hacer eso. Lo otro es que esos títulos, sin ofender el prestigio que tenían, ya no los tienen porque los han masacrado con las historias más absurdas. Y como tú lo notas ahora, no hay importancia, no hay una secuencia. Y hay que alimentar de nuevo el hambre en el fanático de ver estas luchas titulares. José Miguel Núñez Hopia. Saludos, Juguito, desde Santiago de Chile. Me puedes mandar tu bendición. En el nombre de Jesús, José Miguel Núñez, te bendecimos. Y que ricamente seas bendecido en el nombre de Jesús. ¿Qué más tenemos por aquí? Álvaro Rodríguez. AJ Staus es un atractivo seguro. Y es la calidad que él tiene. Tremendo. Eric FR de Trava. No entendí eso. Eddie Miguel. AJ es técnico o rudo. Bueno, su última aparición fue el verdugo. El hombre que se metió con la esposa de Undertaker. Lo de hoy no nos define completamente. Pero hice un video hoy donde hablé precisamente de lo que los creativos de Vince McMahon están hablando de AJ Staus y su personalidad. Pero tienes que chequearlo en YouTube de Lucha Libre Online o aquí mismo en Lucha Libre Online en Facebook. Rafael Mora. Mora Rivera dice Sabinovich. Y de ahí no dice otra cosa. Uriel Cebrita Juárez está con nosotros. Luis Rodríguez Revilla. También Leonardo J. Martínez Lebrón. Saludos Hugo desde Puerto Rico. Deben mandar Ricochera a NXT. Y un push para Jeff. Bueno, lo de Jeff. Todos lo estamos hablando y todos lo estamos soñando. No quiero meterme en la parte creativa. Pero si tú hablas de ponerle sabor a un campeonato. Ricochera es un buen candidato ahí. Daniel Rodríguez. Huguito, una pregunta también. Ya grabaron las luchas por los campeonatos. Hasta donde estamos reportando y lo que se ha reportado es la guerra. Esa corporativa que comienza en el primer plano de la oficina o en el vestíbulo, en la primera planta. Y luego subes hacia la terraza de la WWE y se habla solamente de eso. Hugo, ¿será que gana Black el maletín? ¿Qué opinas? Usted, Andrés, lo puede opinar. Yo no puedo meterme en eso. Jack Miller. Huguito, qué polera. Esa es la clásica de mi pana, de mi brother, Eddie Guerrero. Hoy estaba haciendo una para WWE Argentina. Estaba haciendo en Instagram entrevistas para nuestros amigos. Nosotros tenemos alianzas con tanta gente. Eso es lo que más me gusta de estar aquí en Lucha Libre Online, en inglés, de Italia, del Reino Unido, las páginas americanas, de Argentina, que si de Perú, que si de Ecuador. Mira, es la gran familia de la lucha libre. Brian Barbosa Romero, ya hacía falta, AJ Styles en Raw, Marcelo Román del Águila, Alistair Black, que es el favorito. Él necesita más el maletín. Y por parte de las mujeres, Asuka, Claudio Albarrachi, hola, Hugo, un atángana para ti. David Macha dice, Hugo, ¿cuándo debutaría la hija de Rock en WWE? Qué tarde todo el tiempo del mundo. Lo que menos necesita una debutante. Y más con la presión de ser la hija de The Rock, la nieta de Rocky Johnson, y que el abuelo de La Roca era Chief, Hi, Chief Peter Maivia. Hay tantas expectativas, hay tanta presión. No, tiene que dársele más tiempo, obviamente, y que ya tengan al público. Porque esto de luchar sin público, por eso puse esta noche, Hugo likes Raw. Yo le doy crédito a estas luchas. Mire, estuvieron muy buenas, muy buenas y sin público. Wow. Luis Miguel Gómez, Hugo, ¿por qué Liv es tan hermosa? Creo que si le escribes a mi reportero y abogado, Michael Morales Torres, él te lo puede contestar. Si la novia de él no está al lado de él, le dan corazón. Emanuel Peña Fiel, AJ Sin Suspana, mi compadre y editor de mis eventos, Eddie Hernández, te bendigo a ti, a Eduardito, a mi comadre Sara, los bendigo. Espero, compadre, pronto poder viajar para ir tres días para allá, allá a los Miami y estar con ustedes. Rafael E. Mora Rivera, pensé que era Flair versus I.O. Sí, eso estamos hablando de este miércoles. Este miércoles regresa E.I.W. en vivo y WWE está tirando con todo también para este miércoles. Kevin Córdoba, The Rare Hunter, 420 de Puerto Rico, Vega Baja, te mandamos saludos. Súper fanáticos tuyos, Dios te cuide y bendiciones también para ti, Kevin, en el nombre de Jesús. Esa es la niña, la niña tiene sueño ya. Alex Cinco Estrellas, Hugo, me gustó mucho la lucha de Street Profits y los vikingos, qué bueno. Alejandro Segura, Hugo, ¿crees que Ricochet y Cedric puedan tener oportunidad por los Tag Team Championships o los campeonatos en pareja? Vamos a ser honestos, aunque tuvieran oportunidad por los títulos, si lo que hicieron esta noche es un reflejo en el espejo creativo de WWE, wow, no luce nada bien, nada bien. Juan Carlos Rodríguez, Hugo, Humberto, le ganó dos luchas bien por él, luce muy bien también. Gabby Portel Escudero, Charlotte está en NXT y Raw, bueno, recuerda que ella fue a NXT a retar a Ripley, pero no quiere decir que pertenece a la marca de NXT, pero al ser campeona de NXT, defiende, defiende allá, pero ella sigue siendo de Raw. Me explico, ella fue y destronó a la campeona, pero no tiene nada que ver con la posición de ella de luchadora con Raw, por lo menos esa es la parte que yo entiendo. Eric FR, se me está trabando en, se me está trabando en mi cel, Huguito. Joe Michael Rojas, Huguito, ¿por qué la campeona de NXT está en Raw y no se quiere en NXT? Si ya lo expliqué, básicamente, ella es de Raw y fue a retar a Ripley, le ganó, pero irá a NXT a defender el título, como lo va a hacer el miércoles, pero es de Raw, esa es la manera que esto trabaja. Emerson Rodrigo, bendiciones, Hugo, desde Colombia, por poquito. ¿Quién más? Jack Camagui, Hugo, bendiciones, ¿contra quién tiene que apostar y por qué su máscara? Saludos a Urapán, Michoacán, México. No entendí esa pregunta, pero no sé, bueno, tienes que estar hablando de Rey Misterio. Edwin Ochoa, saludos de Perú, Huguito, ¿será, será, ojo, Rey para su legado o máscara a su hijo? Ya el fanático anterior estaba pidiendo, cuando son las entrevistas que tienen tanto fin, yo por poco lloro en la entrevista de Rey Misterio, no me gusta telegrafiar la historia y yo mejor dejo que ustedes sean los que comentan. ¿Quién más tenemos por aquí? Gabby Portela Escudero, yo veo a Aleister Black como ganador del maletín. En los hombros, mi favorito era Polo Cruz, pero ya lo sacaron, pésima decisión. Mira, sin faltar el respeto a Polo Cruz, con lo deslucida que ya estaba esta presentación de Money in the Bank, y que casi todo el mundo sabe que es grabado, yo creo que tener a AJ Styles, aunque sabemos que es grabado, le da un toque fuerte. A Polo, mira, yo no le quiero quitar mérito, pero no era una atracción para esta lucha de Money in the Bank. ¿Quién estamos hablando por aquí? Marcelo Román del Águila. Aska es la mejor opción para ganar el Money in the Bank, a pesar de ser una estrella consolidada, ha mejorado muchísimo en sus promos, la más entretenida de Raw. Mira, y las reacciones que tiene, las expresiones que tiene, mucha calidad. Lo que me gusta es que pudo verse desilusionado y todo lo demás, pero se ha mantenido al pie del cañón y eso yo admiro a la gente. Guillermo Rivera, Lespierre está con nosotros. Dice Boring S, la promo de Liv Morgan me gustó, aunque un poco quemada, me encantó las respuestas que daba. Dorian Rodríguez está con nosotros. ¿Quién más? Dietmacha. Hugo, ¿es cierto que Esports está trabajando en videojuegos? Sí, este artículo está aquí en Lucha Libre Online. Chequéalo. Joelito o Joelito Cuadras. Hugo, ¿cuál crees que sería una buena serie de NXT Latinoamérica? Saludos desde México. Como yo sé los planes de WWE, no lo voy a decir porque no quiero meterme en eso y no quiero que eso afecte en nada. Pero hay que ver ahora si esta pérdida de casi mil millones de dólares de Vince con la XFL, las demandas que se le vienen encima, más el hecho de que está confrontando un montón de problemas de imagen y cómo esto afecta a los planes de NXT Japón y NXT Latinoamérica. O sea, hay que ver, esto de la pandemia afectaron muchos planes, su edificio central pararon las construcciones por lo menos por seis meses y fíjate, presentar la lucha estelar de escalera, de maletín corporativo en una empresa donde aunque tú no te has enterado, empleados que tú no conoces despidieron un montón. Entonces es más triste el contenido de las escaleras y la batalla por ascender en los corporativos, en este caso lo de Money in the Bank. Luis Arriaga, saludos, Hugo, desde Francia. Ella es back. Joel Vallejos Díaz, Hugo, qué buena promo se mandó Rey Misterio. Te digo, a punto de llorar me tuvo porque te digo, es un promo, pero hay mucha realidad en ese promo. Y el hecho mío de que ya yo anuncié mi retiro, cuando te hablo una leyenda como Rey Misterio, tú de momento te comienzas a imaginar, wow, se está acercando ese momento. Cuando el Undertaker el otro día dijo la lucha que él quisiera tener para su retiro. Te ponen a pensar porque son gente que tú no quisieras que se fueran, pero sabes que tienen que irse, que tienen que irse. André Javid, dice, cabalga. ¿Quién más tenemos por aquí? Adrián Guerrero, Huguito. ¿Qué opinión de la dupla australiano? Bien, yo no tengo problema. Lo que sí tengo problema es cuando nuestros latinos pierden. ver una afección de la muñeca vega y que no tengan el push correcto me afecta, pero no tengo nada en contra de los australianos. Manuel Sension, ¿cuándo vuelve Roman Reigns? Esa es la pregunta, porque si su salud está en peligro por esto de la pandemia y se están grabando las luchas en ese lugar, hay que ver, hay que ver. Ahora recuerda, hay un pay-per-view este domingo. Lo único que sabemos nosotros es que las escaleras están grabadas. Así que no sabemos. O sea, yo lo que te digo es esperar el domingo para ver si WWE nos sorprende. Diego Pérez, Hugo, ¿qué piensas de Jacob Fatou? ¿Crees que en algún momento pueda llegar a WWE y que le ponga un estilo como Maga? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa familia de luchadores. ¡Wow! Es como que si nacieras en el vientre de la mami ya para ser luchadores. ¿Quién más tenemos por aquí? José Granado. Hugo, ¿cómo ves un Seamus versus Jeff Hardy? Oh, sería muy buena lucha. El problema es que yo no veo a Seamus todavía en una posición donde esa lucha sea la que la gente quiera ver. Hay que buscarle el sabor o el punto para que esa lucha nos dé lo que tiene que darnos por la calidad de ambos. ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, si ya lo habíamos leído. Ángel García. Huguito, ¿qué pasará con Apolo? Mira, es parte de la historia, lo de la rodilla. Esperemos a ver lo que sucede con él. Víctor Montes. Huguito, ¿por qué ponen que el programa es en vivo si es grabado? Si hay algún momento donde hacen una escena en vivo, ya te cuelan que todo es en vivo. Pero a veces es una entrevista o dos cosas en vivo y el resto está grabado. Es muy confuso y yo me he molestado por eso. Pero hoy me disfruté. Así que hoy me lo disfruté. ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a Álvaro Rodríguez. Antiguamente los feudos por el campeonato de WWE se tomaban en serio y se les daba un respeto mayor donde todos estaban atentos. Bueno, ha cambiado totalmente. Hoy en día es una mentalidad como cuando tú vas y calientas algo al microondas que tú sabes que en 30 segundos ya está listo. Yo prefiero calentar las cosas en el horno. Ponerlo a 350 grados y después calentar la cosa 15, 12 minutos y no usar la parte del microondas. Comparo esto con que las empresas están ahora peleando lo de los ratings. Hay tanto dinero envuelto que su mundo puede cambiar de semana a semana según los ratings. Según los ratings o de momento meten las patas y le llueve la crítica de sus propios accionistas o cuando hay cuando hay problemas legales en cortes también. Hay tantas cosas que te afectan. Remy Tormento excelente pelea de oye me gustó esto. Mira lo que dice Remy Tormento excelente pelea de mi señor esposa Liz Morgan en contra de Charlotte aunque me hubiera gustado que marcaran más lo revancho por aquella última pelea que tuvieron antes de irse Liz. Estuvo muy bien estuvo muy bien ¿Quién más tenemos por aquí? A ver si corro esto corro esto rapidito Salomón Ferreras ¿Por qué crees que a Drew no le dan mucho tiempo para pelear y cuando Kofi y Jinder Mahal eran campeones tenían muchas luchas largas y por qué a Drew no? Saludos desde República Dominicana Tangana. Primero yo no recuerdo muchas luchas largas de campeonato hoy cuando comenzaron a enfrentarse Murphy y Drew tenía casi 10 minutos de lucha si no es una lucha titular no hay un feudo aunque estaba el Monday Night Messiah abajo yo creo que ese es el tiempo decente para un tipo de confrontación así tampoco tú quieres darle demasiado tiempo a Murphy contra Drew Murphy es un tremendo talento pero hablando de ranking si Drew es tu campeón usted tiene que proteger al campeón especialmente si ya vas este fin de semana al Money in the Bank title defense o defensa titular contra el Monday Night Messiah tiene que haber su razón en todo hay veces que no hay ninguna razón y cuando comienza a sonar la campana de una lucha que la gente quiere ver no le dan ni 4 minutos de lucha pero lo de hoy está suficiente y lo otro que dijiste yo no creo que eran luchas demasiado largas Miguel dice Kike Rodríguez dice no entiendo cómo se llevaron a cabo los combates de Money in the Bank tanto femenina como masculina simultáneamente no me lo imagino recuerda que te estamos hablando de que se grabaron y que es como una película así que si es como una película imagínate yo te puedo describir más cosas pero ya tenemos suficientes cosas negativas con el hecho de que es grabado para que Hugo te hable más y lo que voy a hacer es que te vas a sentir hasta más triste así que lo dejo lo dejo mejor ahí déjame ver quién más déjame ver porque tengo que ya mismo acostar a la niña Enrique Matus desde Nicaragua in the house qué más tenemos por aquí Ryder Ryder Balamark buenas Huguito qué piensas que el campeón del pueblo Brock entrando nuevamente como el año pasado y tome el Money in the Bank y vaya a la revancha con McIntyre lo estás diciendo tú lo estás diciendo tú no voy a opinar ahí Chris Poquette Huguito buenas noches si es cierto que Jeff Hardy quiere pelear contra Bray Wyatt y que trae mucha creatividad he escuchado The Undertaker he escuchado de Brock Lesnar quizás se ha mencionado lo de Wyatt no estoy seguro en este momento Jeff como lo ha hablado en esos vignettes que marcan su regreso está peleando contra esos demonios y está en una posición muy buena mental físicamente mira lo pongas con con quien lo ponga Jeff Hardy te va a dar un masterpiece una obra maestra Edwin Ochoa saludos desde Perú Huguito eh mándame tu bendición para mi hijo este mes nace hoy en el nombre de Jesús bendecimos a ese niño de Edwin Ochoa o niña que está en el vientre padre que sea tu mano la que guíe que ese parto sea saludable señor y bendice a esta pareja padre en el nombre poderoso de Jesús eh quien más tenemos por aquí a César Zapet Castro saludos Huguito un saludo a mi novia Angelita un atángana para tu novia Angelita Adam Pérez Hugo bendice a Puerto Rico y Rob bueno bendecimos a la isla del Cordero Puerto Rico y Adam Pérez bendiciones Ronald Díaz hola Huguito saludos desde Montería Colombia mándeme una bendición te bendecimos a ti Ronald Díaz y a tu bella patria de Colombia quiero regresar allá yo soy pastor pero también soy apóstol de varias iglesias con mi hija espiritual la apóstol Juana Reyes ella es de República Dominicana ella es la apóstol yo soy el pastor de ella y somos apóstoles de varias iglesias en Barranquilla Colombia y también en unas cuantas yo creo que son como 10 iglesias en Nicaragua en Nicaragua tenemos iglesias y como 10 iglesias en Venezuela así que quiero regresar allá y no pude hacer las campañas en Guatemala pero en vez de hacer tres campañas cuando se me abran las puertas y pueda viajar voy a hacer cuatro campañas en Guatemala o sea que serán cuatro días Ana Amaya regresa Becky Lynch también no solamente Edge y Randy ok Ana perdóname perdóname mira el hijo de Yamela estaba alimentando la sushi estaba en una olla tenía arroz haciéndose un arroz con pasta en otro tenía pasteles al estilo de Puerto Rico y estaba haciendo un montón de cosas chequeando la lucha te pido disculpas Ana Amaya nos señala que regresa Becky the man mi disculpa Becky yo la admiro también así que no hay problema con eso ya nos dijo no solamente es Edge y Randy que regresan también es Becky the man que bueno y ustedes ayúdenme cuando ustedes vean que yo no menciono algo denme un toque porque este programa es de ustedes como es mío esto no es exclusividad de Hugo esto es para ustedes y ustedes son tan dueños de esto como como nosotros en Lucha Libre Online quien más tenemos por aquí tenemos Eddie Miguel Money in the Bank es este domingo y es my friend es este domingo Money in the Bank y vamos a tener el Money in the Bank report también Alex Moreo saludos desde España Huguito te bendigo mil veces más en el nombre de Jesús recordarle a ustedes no he podido hacer el ya controversial segundo episodio del podcast por poquito que lo hago con el luchador actor modelo panameño mi hijo espiritual el 10 de Panamá Panamá Jack Daniels porque su esposa y él son panameños y están en una situación buscando salir de España hacia Panamá y la cosa está difícil tan pronto él o salga de España o sepamos que se va a quedar unos días lo hacemos o esperando a que llegue o a Francia o a Panamá y tan pronto llegue me va a notificar y vamos a hacer tal y como lo prometimos en el primer episodio el nombre que yo ni menciono será el centro de ese podcast no es que me he arrepentido cuando yo te digo algo lo cumplo lo que pasa es que el co-anfitrión está en una situación con su esposa imagínate tú que estés estudiando en España de momento explota esta situación del coronavirus y en España estuvo y está todavía horrible y que no hay vuelos no hay vuelos especialmente para Panamá entonces hay que bregar a través de las embajadas y entonces para salir de allá tienen que hacer otros exámenes de coronavirus y si pasó los días tienes que volvértelo a hacer de nuevo y hay mucha gente esperando por esto y hay pocos vuelos pero tan pronto lo haga el controversial segundo episodio de un nombre que yo no menciono va a ser el eje principal y vamos y vamos a hablar de diferentes cosas inclusive esa onda que de momento abunda de conspiración y teorías de esto y lo otro vamos a tocar muchas cosas Daniel Rivera saluda Hugo otro día más gracias por tanto te bendigo en el nombre de Jesús Daniel J. Fernández la verdad que el torneo clasificatorio estuvo muy aburrido hubo muchos botch aunque es bueno que Stiles haya regresado pero recuérdate Daniel no me les des botch o errores en esta etapa donde no hay público el riesgo es inmenso lo otro es que el oído del luchador y la luchadora no está funcionando bien porque no hay un balance el luchador y el luchador están acostumbrados a ustedes al público y de momento se les cambia el panorama completo por eso es que nosotros aquí no estamos criticando la calidad de lucha es más hoy yo dije Hugo o Hugo Lightrow porque es que estuvo buenísimo y si tú miras el asunto de que no hay público cuando tú ves una Liv Morgan contra Charlotte mira buenísima Murphy contra Drew wow esos machetazos tremendos dinamita dinamita pura Luis G Villarrubia Hugo que piensas de Césaro o Césaro uno de mis favoritos uno de mis favoritos si yo llego a tener la oportunidad en un momento dado y todavía no me he retirado y estoy de creativo y él ya no está con Dolly Dolly tú puedes tener la seguridad que voy a buscar que el promotor lo contrate y si son mis producciones y todavía no me he retirado y estoy haciendo shows en diferentes partes y él está disponible tú puedes tener la seguridad que lo verás en una de mis luchas estelares lo que yo pienso de Césaro es uno de los mejores luchadores que han sido desaprovechados de una manera no sé si es la palabra correcta indigna indignamente o wow lo que quiero decir con esto es que no hay excusa para el maltrato creativo que le han dado a un señor luchador como es Césaro recuerden que todavía me quedan unos añitos antes de retirarme si yo estoy en una posición donde yo puedo ayudar a que el dueño de la empresa tome la decisión bajo contrato Césaro sería uno de mis primeros candidatos a tenerlos en las estelares porque es una maquinaria de lucha y cae bien cae bien al público y los luchadores los luchadores mira se lleva bien con Raimundo y todo el mundo Césaro el gran Césaro Gabriel Hugo ¿a quién darías historias largas de más de una temporada en este momento sin tanto push? wow hay que cuidar hay que cuidar a Drew hay que definir qué va a pasar con lo de Roman Reigns porque esa plaza no puede quedar vacante hay que llenar eso de fin de fin tiene lo suficiente para hacer un éxito el rating en el programa que él está y se está desperdiciando también con ideas absurdas creativas lo que se hace con con él hay hay unos cuantos elementos pero vamos a concentrarnos con la parte femenina también hay que revivir eso que puso a Becky the man allá arriba Asuka hay que darle más fuerza niñas como Mandy Rose como Liv Morgan hay que hay que darle fuerte replay tienen que buscarlo como regresa ya también Charlotte it's over already y ustedes saben que Charlotte está bien lo otro es saber qué va a pasar con Ronda Rousey porque esas otras atracciones de rating de televisión que también fallan y CM Punk alguien que ha dicho CM Punk CM Punk debe estar en en esta ecuación Enrique Matus ¡Viva la raza! ¡Huguito! Luis Ovalle Ureña ¿Quién más? David Peña me encantó que AJ regresó y que tuviera la camiseta de 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 Diego Alejandro Saludos de Colombia ¿Quién más? tenemos por aquí con 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 saludos juguito cuando regresan la lucha los luchas brothers a AW y que superestrellas están cerca de llegar a AW y me gustaría que seas parte de la empresa y relatar una de las luchas de los Young Buck versus lucha brothers he tenido la oportunidad de hacer los dos pay-per-views y en ellos es cuestión solamente que Space TV y triple A me den permiso vuelvo y repito estoy en negociaciones para un proyecto aquí en Estados Unidos y pronto lo sabrán mira si todo sale bien antes de que termine mayo ustedes van a saber de algo grande aquí en los Estados Unidos y por el momento no puedo hablar más al respecto Emanuel Mendoza Huguito saludos desde Paraguay Álvaro Rodríguez Hugo Alashushi le gustó la niña le gustó estaba mira estaba estaba bien pendiente a a a a ella no le gustan las entrevistas pero le gusta la acción cuando hay acción wow especialmente cuando Drew y Murphy se dieron esos machetazos la Shushi como escucha y tiene un oído tremendo wow los ojitos se le abren así porque son golpes que suenan y duros imagínate para ella cuando cuando los está viendo Andrés J. Cinchi Hugo que harías si las autoridades de la WWE te pidieran que regreses a la WWE y bueno todo esto tiene que ser ya tú sabes estoy con triple A con Space TV si el negocio es bueno tiene que ser un super negocio para mí y un super negocio para ellos pero ya lo he dejado saber y más ahora que ya ustedes saben cuando yo me retiro que a mí me gustaría estar a tiempo completo con triple A y ayudar a subir más estrellas crear con Conan más estrellas y tomar más control del mercado internacional hay mucho dinero para triple A y por ende para este servidor pero soy un hombre de negocios y siempre siempre es bueno escuchar nunca nunca es bueno cerrarte Manuel Canción está con nosotros Orlando Jusino esos Rossin públicos no es lo mismo se ve como aburrido esas luchas esta noche me gustó a mí Edgar Álvarez Uguito eres el mejor comentarista saludos desde Guatemala muchas gracias Joseph Núñez me gustó el combate de los Vikings si eso ya lo había dicho y en resumidas cuentas yo creo que fue una noche sólida para WWE la expectativa de lo que va a ser WWE este miércoles AEW va en vivo hasta donde yo sé se dijo ya que Charlotte está defendiendo el título wow estamos hablando de este miércoles Wednesday Night Awards va a estar bien interesante va a estar bien interesante viene el viernes de Smackdown para llevarnos hacia el evento de Money in the Bank Dios mediante vamos a estar comentando esto aquí en el Money in the Bank report y ese domingo estaremos dándote algún algunos cortos o cápsulas o un live cuando se está acercando el tiempo queremos agradecerles este es el respaldo a todos ustedes gracias por el amor gracias por el respeto no quiero terminar esta noche sin dejarte saber que yo sé que esta es una situación difícil pero como tu amigo como tu pana tu cuate como pastor como evangelista quiero dejarte esta palabra mira esto no nos va a detener tu vida va a seguir lo que tú tienes que hacer es no dejar que esto te lleve a una depresión invertir lo más necesario económicamente para mientras pasa esto ser sabio en las decisiones este no es el momento de cambiar un televisor o de cambiar un carro o sea no hagas decisiones hasta que vuelvas a tener control de tus días de tu trabajo de tus inversiones pero no desaproveches la oportunidad para amar a los seres que están contigo y si hay un viejito una viejita cerca ancianitos o gente que necesita ayuda mira con tu mascarita y todo pero llévale pan jugo lo que necesitan todo lo bueno que tú haces Dios se encarga de bendecirte no es el tiempo de criticar es el tiempo de amar y yo sé que hay gente que me escriben y me dicen Huguito estamos como con la soga al cuello y yo levanto esta oración Padre amado en el nombre de Jesús yo te presento a cada amigo cada amiga cada hermano cada hermana Señor que en este momento la lucha libre nos une Señor pero para ti no hay imposible Padre bendice a cada persona que me está viendo y escuchando Padre Padre amado suple Señor si es salud si es comida si son finanzas Señor si es la paz mental oh mi Dios si es conflictos familiares pon paz Señor sé tú Jehová Shalom sé tú el príncipe de paz oh mi Dios y yo declaro lo que tu palabra dice clama a mí y yo te responderé levanta tus manos y solamente dile a Jesús gracias Señor gracias Señor Jesús porque tú eres el Dios de esta familia y Señor yo abro mis labios para decirte gracias Jesús y para pedirte que suplas toda necesidad de mi familia que nos sanes que nos libres de toda virus de toda epidemia de toda de toda situación negativa Padre cúbrenos Señor y bendícenos mi Dios que el favor tuyo nos cubra en el nombre poderoso de Jesús amén 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 los queremos los bendigo un atánganay por poquito dímelo Carlitos